En esta experiencia que vamos a tener de Maía en su salsa, se va a documentar para que lo tengamos como material que de pronto más adelante se pueda, con esto de las redes sociales y demás, vea, yo quiero, veo a Maía cantando en una presentación en vivo, interactuando con tu salsa. Ok, con galería tenemos pensado grabarlo, audio y video por consola, con el fin de tenerlo no sabemos que va a pasar con ese registro porque no sabemos tampoco que va a pasar con la gente, estos son experimentos que hacemos con el fin de ver para donde más coger tenemos, porque antes uno decía pero ya, ahora ya el cielo es el límite, pero para poder experimentar todas estas cosas es preferible a través de la gente, vibrar a través de la gente, saber qué pasa y es lo que vamos a mirar, si sale todo súper chévere, si todo funciona y el registro queda de la manera correcta, miramos a ver qué podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero todo en el momento adecuado, creo que si nunca hemos corrido para qué correr ahora. es como todo, vuelvo a la oportunidad que nos dio la vida de cantar, porque si, estuvimos con el Papa Francisco, pero lo más importante fue ver a millones de personas colombianas unidas en alabanza silenciosa, eso fue lo que logró que ese salmo tuviera esa energía, eso fue, olvídense, podemos repetir ese salmo mil veces, si no hay el millón trescientos sesenta y cinco mil personas en ese estadio y no hay, pues en ese parque digo, y no hay los millones de personas en el televisor, eso no suena igual. ¿Por qué? Porque es la vibra y la energía lo que hace posible que una cosa mueva corazones. Entonces después de eso, pues no, qué mejor prueba que yo no puedo hacer música si no le gusta a la gente o si no mueve la gente, no es que yo me convierta en la prostitución, eh, qué quiere, qué quiere, aunque pues a mí me gusta toda la música, no se los puedo negar, crecí en una casa donde aprecian la música y la sienten y la revisan así, les parezca un poco extraña con el fin de crecer. Pero, 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 pero eso es lo que pasa y eso es lo que somos nosotros. Nosotros duramos siete años fuera de los estudios. Fue a cantar a diferentes partes del mundo con la banda, a hacer diferentes fusiones, a hacer diferentes cosas porque no sabía realmente si el camino de vivir de la música era lo mío. Yo sabía que la música siempre iba a estar a mi lado, lo que no sabía era si podía vivir de ella. Y nos dimos cuenta que sí, que yo necesito mínimo un show al mes para que no me dé depresión. Porque lo que a mí me gusta, Mónica Andrea, yo Mónica Andrea, María somos un equipo de personas, es ese bluetooth que se crea entre la gente y uno cuando hay música de por medio. Eso es algo que no tiene, eso es una droga. Olvídate, yo soy adicta a eso. Gracias a Dios eso nos inyecta, porque imagínate. Pero yo soy adicta a eso. Y María, María busca eso. Si a nosotros nos va bien, como Dios quiera, que nos va a ir muy bien, yo espero, la palabra tiene poder. Pero que sea como lo que soñamos o mejor de lo que soñamos, que haya esa energía de la gente. Ya lo que cantemos vale tres tiras. ¿Solo esperas medir el pulso de la ciudad de Bogotá? ¿O quieres llevarlo a Cali o a otras ciudades? Ojalá, yo creo, todo depende de cómo vaya. Si usted trae mucha gente y esto se llena, esto significa que nos va muy bien aquí, esto significa que yo le puedo decir a Galería que nos vayamos a hacer en otros lados esto. Porque todo parte de uno solo. Este cuento de que uno arma, yo conozco la estrategia de muchos artistas y todo, pero la realidad de la vida es que ahora se hace una cosa y si funciona se replica. Si no, no. No les puedo decir mentiras. No les puedo decir que vamos a hacer de cuanta vaina, pero ya la vida es esto. Ya la gente no necesita salir a ningún lado. Entonces, ¿qué le puedo decir? Sí, vamos a ir a... No. Vamos a hacerlo aquí porque es la oportunidad que nos ha dado Galería Café Libro. Es la oportunidad que nos ha dado este lugar para un experimento de maíz. Es un acto de fe. Y nos los dio, sí, Bogotá, porque la realidad es que mi hogar es Bogotá. Y es el hogar de muchos de nosotros que venimos de ciudades intermedias. La verdad, la ciudad más agradecida de Colombia, con todo respeto a mi barranquilla y a mi tierra, es Bogotá, porque nos ha recibido a todos. Entonces, lo que hay que buscar es aquí. Si nos va bien aquí, pues revisamos qué va pasando. María, a través de tu carrera hemos visto que han habido fusiones con algunos compañeros tuyos. En el caso de la salsa, ¿te gustaría hacer alguna fusión con algún salsa? Sí, yo moriría por hacer algo con Gilbertico Santa Rosa, que hemos tenido la oportunidad de también cantar en unos carnavales. Hemos hecho varios duetos de bolero y de salsa. Y yo quedé encantada. Con Mark Anthony yo me muero también. Eso es como yo le decía a mi mamá desde que era chiquita, yo me caso con ese hombre, pero deja de cantar y me separo. Creo que hay mucho por crear. Venimos de un disco que lo hicimos con gente también salsera, que se está metiendo mucho en la onda de la música de la calle, que no es lo mismo que la música callejera, aclaro. La salsa es música de calle. Fue creada en las calles del Bronx, a través de un cubano, latino, pero en general cubanos y puertorriqueños, con todo respeto, allá en Nueva York. Entonces, los salceros, José Luis Piloto, Sergio George, con los que trabajamos el disco que yo acabo de lanzar, estuvo nominado el año pasado a los Grammy. Con ellos trabajamos muchas fusiones porque les fascina también meterse en la fusión colombiana. Entonces ya estamos ahí, vamos a ver qué pasa. Igual yo creo que hacer salsa es un nicho muy pequeño, es un nicho muy especial, en donde creo que se puede hacer salsa y seguir haciendo otro tipo de cosas. Porque es así. Pues yo no me imagino haciendo una sola cosa. Claro. María, a propósito del cubano Jorge Luis Piloto, ¿tuvo la experiencia de grabarle canciones a él? ¿Una o varias? Varias. Y hacer canciones con él. ¿Y se encontró con él? Claro, sí, yo trabajo con él. ¿Cómo fue la experiencia de tratarlo, de comunicarse con este gran compositor, uno de los más famosos de Latinoamérica? Imagínate, ya yo llevo cinco años conociéndolo, estando con él, quedándome en su casa, trabajando con él, hemos compuesto juntos, hemos robado canciones para el disco. No, esa es, dame la vida, dame la vida. Hicimos el último disco de la mano en producción, absolutamente todo y es un hombre que se ha convertido en un protector para nosotros en la parte musical y que nos ha hecho entender que lo que les contaba, que hacer música no siempre es igual a fama. Es igual a sentirse exitoso porque hiciste un trabajo bueno, que te gusta, que lo sientes sólido y profundo. Y bueno, él es una persona que todavía, con tantos años, es todavía muy exitoso y todo el mundo lo quiere tener. Entonces yo quiero ser como ellos, como Sergio George, como Jorge Luis Piloto, que viven su vida muy tranquilamente y aportan a cada ratico unos hipotazos de música que uno queda, es listo. Entonces pueden haber miles de cosas a miles de revoluciones. Creo que poner los puntos en el momento en que es, creo que es más interesante. María, en nombre de Literario, para mí es un placer estar acá contigo. Hay alguien muy especial que lo conozco hace mucho tiempo y tú hiciste una canción con él, Joel Sound. Ay, Joel, claro. Él es, por ejemplo, él es una función muy interesante porque es salsa con choque e hicimos cosas bien chéveres. Esa canción es muy bacana. Tantas cosas que hemos hecho. Fíjate tú, también ahí hicimos los pinitos de soñar porque lo que hacemos no es una, es lo que le llaman un featuring, no es un dueto, sino que uno mete ahí la cuchareta un ratico. Y ahí soñamos, nos dejó soñar un ratico. Joel Sound es un gran artista, muy trabajador y que trabaja por sus sueños, su sonido y ese hombre cada vez que está en vivo. Eso para gráfico. Baila como un trompo. Y te respeta mucho, te diga mucho que cada uno te entrevista con él. María siempre ha estado con su canción. Sí, sí. Él es una persona muy especial. Ojalá existieran más artistas como él. Pero bueno, están naciendo muchísimos artistas que están buscando otro tipo de ideas, otro tipo de caminos que igualmente son válidos. Lo que pasa es que de pronto son un poquito más largos. Pero bueno. María, después de 14 años de no estar con la Guarachera de Cuba, dentro de toda esta parafernalia, por así decirlo, y de todo este engramaje que se va a dar, ¿vamos a recordar a Celia Cruz en la voz de María mañana? Sí, vamos a tener algo. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? Claro, sí. He cantado muchas, una de las canciones que nosotros cantamos mucho cuando tenemos un show que se llama Íntima, que es piano y voz, hacemos Te Busco. Te busco, perdida entre sueños. Esa, la hacemos mucho a piano y voz. Ella es un referente de la música latina para el mundo muy importante y que, ¿me entiendes? Toda la vida estuvo ahí, dale que dale, dale que dale. Y así, por ahí está pasando Madonna y por ahí están pasando todas, Tina Turner, todas las grandes voces. Entonces, nada, no sabemos si tendremos la oportunidad y la bendición de ser como ellas, pero estamos trabajando para eso. María, con respecto a la visita del Papa Francisco a Colombia, ¿cómo fue, cómo la seleccionaron usted precisamente para ser parte de este gran evento?